50% de los habitantes consumen pan integrado. Dice, el 30% consume pan blanco y el resto es pan derivado. Y el 20% aún. 20% es un pan. Entonces tú lo primero que tienes que hacer aquí es un dibujo. ¿Qué clase de dibujo? Un tamaño de pincel. Estos son todos los habitantes. Y yo digo, bueno, integral y blanco. Y yo digo, bueno, si el 20% consume los dos, de integral cuánto consume, por lo que queda es 35, ¿no? 35 más 20 es 55, ¿vale? Y si 20 consume, integral y blanco, ¿qué me queda de blanco? Porque solo blanco 10. Y además puedo calcular cuánto no consume el pan, ¿vale? ¿Cuánto no consume el pan? Voy a por aquí de dónde sale. ¿Cuánto no consume el pan? Pues si tengo 100, tengo 35 de estos, 20 de estos y 10 de estos, no consume el pan, 35. ¿Sabes o no? Pero el problema dice que son 100. No, pero yo lo supongo, es 100 en total. El 100 por ciento. Dice, sabiendo que el habitante no consume el pan integral, ¿cuál es la probabilidad que como blanco? Pues está aplicando la probabilidad de la probabilidad. Esto sería la probabilidad de blanco. Integra, partida de la probabilidad de integral. ¿Qué sería? Blanco e integral son 20. E integral e entero son 55. Sabiendo que el habitante consume el pan blanco, la probabilidad de que no coma pan integral. Sabiendo que el consumo blanco, no pan integral. Bueno, pues eso sería. Por ahí el consumo integral y consumo blanco, partida de la probabilidad de consumo blanco. A ver. Blanco, me he dicho que hay 30. Y blanco, que no consume el integral, hay 10. Porque estos consumen el integral también. ¡Tan! 10. Acuérdate, pero es que una persona de esa ciudad no consuma ninguno de los dos tipos de pan. Los doy aquí. Aquí tendría que poner 10 de 100, 20 de 100, 25 de 100.